Estamos en la carretera más peligrosa del mundo, acaba de aparecer un camión, literal acaba de aparecer Si, se llevaron toda la carga al carro y pues después apareció el carro ya vacío Si no, vámonos porque aquí te digo que está cabrón por acá de este lado Mira, ya se perdió güey, mira, aguanta, aguanta Amigos, 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 ¿cómo están? Espero que se la estén pasando muy bien Este lugar me trae varios recuerdos Porque justamente aquí me tomé una fotografía con bastante significado Recuerdo que ese día nada más contábamos con la mínima cantidad de 5 pesos Que estábamos haciendo una travesía desde la Ciudad de México hasta Cancún, Quintana Roo Pidiendo el ride, pidiendo aventones La mayoría eran camiones de cargas, tales como un trailer De verdad que me costó mucho esfuerzo y trabajo conseguir que ellos me dieran un aventón, un ride Porque aquí, enfrente de mí, donde está señalando mi dedo Esta es la ruta más peligrosa de México Yo sé que esto va a sonar ficción Pero no, amigos, se dice que en esta carretera México-Puebla Al día se desaparecen 20 camiones de carga O sea que suben a atracarlos Se suben a despojarle de sus pertenencias Por no decir esa palabra prohibida en YouTube Así que venimos a comprobarlo el día de hoy Para esto nos acompaña alguien que no se deja corromper por la sociedad Que mejor persona para que nos acompañe en este viaje En esta misión Que de verdad es peligrosa Entonces les presento Ustedes ya lo conocen Buenante Hermes Pues sí, flacos Acabamos de venir a la México-Puebla Aquí donde parecen reyes magos Donde desaparecen a más de 20 camiones al día, eh Desaparecen y aparecen ¿Por qué? Porque desaparecen y al otro día aparecen pues ya desvalijados Venimos a hacer una investigación De qué es lo que está pasando, flacos Vamos a preguntarle a los operadores de camiones Para que nos digan su testimonio Y no estoy jugando, amigos Entonces, amigos Quédense en esta buena sección de Chico Malo Chico Malo Malo, malo Eres Chico Malo ¿Qué vas a hacer cuando estés frente a mí? Sales a la calle tratando de robarme No creo que eso pase Vas preso por cobarde Chico Malo, Chico Malo Parece que el destino no quiere que grabemos este video Ya se vino, dure la agua Pues obviamente no se puede grabar Vamos a esperar que pase un poquito de tiempo A ver si se quita el agua Miren, el coche parece como Esa escena tan épica Cuando Rose y Jack estaban adentro de un coche Aquí viene el comandante Está esperando también Está checando uno de sus 300 elementos Que esté cumpliendo con sus funciones No, comandante Así es, flacos Estamos checando Que todo esté en orden Tienen hasta corazoncitos, eh Con sus elementos Se le vio por ahí, comandante Alguien tome el screenshot Y mándeselo por DM Al comandante Justamente hace 8 meses Yo me paré aquí En este mismo lugar A pedir un aventón A pedir un ride Pero ahora me estoy parando A conseguir una entrevista Con los jefes Con los traileros Para que nos cuenten Un poquito de todo Esto que está sucediendo Aquí en esta carretera Ciertamente algunos de ellos No han querido ser entrevistados Me imagino por el miedo Y es que sí amigos Aquí esta carretera Es la más peligrosa de México Y no por accidentes automovilísticos Sino por el crimen Eh, ahorita estamos a bordo De un camión amigos Está guapo el jefe Eh, nos va a contar Pepe Una historia que le pasó Hace 3 años Hacia mudanzas Entonces el jefe Nos va a contar un testimonio El cual pues sí estuvo trágico Porque aparte de perder Su flete Perdió su trabajo Buenas tardes Este Estamos en una de las carreteras Más peligrosas Pues de México Porque aquí en el estado de Puebla Pues hay muchos asaltos Lo que es para acá Rumbo a Ciudad Mendoza Y hace unos Como hace 2 años 8 meses Eh, traía yo una mudanza De colchones Y me la robaron aquí adelante En este tramo de Acatzingo Pasando la caseta de Amozó Rumbo a Acatzingo Sí, se llevaron toda la carga El carro Y pues después apareció El carro ya vacío Pero ya desvalijado Perdí mi trabajo Por culpa de los malandros Y pues ahora sí que Es muy peligrosa esta carretera La de Amozó Hacia Puebla Y todo el tramo este Algunos transportistas Han denominado esta carretera Como el Triángulo del Infierno Ya que conecta Amozó La Esperanza La Esperanza y Tehuacán Sin duda alguna Este triángulo Estos caminos Son uno de los más peligrosos O puede que sean los más peligrosos De todo México Aquí donde estoy parado Aquí justamente en este paradero Que estamos en un oxo Que estamos en una gasolinera Es la última parada De todos los transportistas Allá atrás está el verdadero terror No puedes pararte Ni de hacer tus necesidades Porque puede que se lleven tu camión O puede que se lleven tu carro No tan solo es peligroso Para los transportistas Sino para los automóviles normales Y pues yo les recomiendo Que no se paren tanto Porque todos los compañeros Los han atracado en este tramo De muchas empresas No solamente de carga regular Sino de todas Y ya no hay muchas cachimas por aquí Por lo mismo Que ya no se para el transportista Por lo mismo que A la hora que estás parqueado Te llega la delincuencia Y pues no Ahorita yo no me paro Voy a Veracruz Y pues no No me paro Pues toda esta carretera Está llena de gente Pues malosa Solo andan checando Todo el tramo Este pedo Se que cuidarse amigos Echenle ganas Y no se paren tanto Bien Ahora si ya empezó A oscurrir Por completo Estamos como a 5 minutos De luz Ahora si Ya viene lo más peligroso Y vamos a recorrer Esta carretera Bien Ahorita ya estamos circulando Por la carretera México-Puebla Ahorita ya casi llegamos A la caseta Amozoc Al parecer Como de noche Casi no se ve nada Pues no te das cuenta Si en realidad Es peligrosa o no Pero lo más seguro Que de noche Es lo doble De peligrosa Que de día Por ejemplo Ahorita Ya bien que estamos parados Ahí en la gasolinera Antes de que ya empezara A no verse nada Ya empezara A oscurecerse Por completo Ya ningún operador Ya ningún transportista Quiso bajarse De su trailer Entonces Los veían En el Ox Y me dijeran Que no No gracias Ahorita vamos a seguir Les vamos a mostrar Si vemos algo Inusual O si vemos algo peligroso Pues aquí se los haremos Comentando Exactamente Estamos en la caseta De Amozoc Ahorita estuve Platicando Con los oficiales De policía De hecho Si ustedes pueden ver Grabamos los códigos Nada más Por temas burocráticos No quisieron ser documentados Por la cámara A lo que me estaba diciendo Y es que Este tramo Es uno de los más peligrosos Que la gente cuenta Que empezando Desde esta caseta Que está a mis espaldas Empieza el verdadero terror Para toda la gente Tanto transportistas Como carros particulares De hecho Soy la única persona Ahorita en este momento Aquí también A veces Se para el autobús Y lleva a la gente A Córdoba O a Orizaba El verdadero auge En las cumbres De maltrata Uno de los lugares Más altos de México Ahí la carretera El ambiente El clima Beneficia a los criminales ¿Por qué? Porque Se los juro Parece Silent Hill Hay una niebla Muy espesa Que no te deja ver Y es pura subida Es decir Que vas un poco lento Y más los camiones Ahí te tumban Porque te tumban Y muy fácil Al conducir Al conducir Por esta carretera Fuimos recabando Información Preguntándole A los transportistas Que día a día Viajan Por esta carretera Bien amigos Hoy es el día 2 Vamos en camino A las cumbres De maltrata Pero lamentablemente Yo creo que el destino Amigos No quieren que subamos Acaba de pasar Un accidente De hecho Un camión Tuve un accidente Y transportaba Residuos químicos Al investigar Y ver las noticias Nos dimos cuenta Que lo van a reabrir Hasta mañana Y bien Ahorita estamos En un medio Pues muy conocido Que es Azteca Noticias Y reportan Que hace 5 horas Esto sucedió En las cumbres Hay un buen descombro Si hubo un accidente Y fue hace 5 horas Entonces vamos a ver Vamos a sacar Un poquito más de información Sobre este trayecto ¿Crees que duemos Mucho tiempo aquí Mi comandante? Pues yo creo que Como fue un accidente Ya llevamos un buen De tiempo parados Yo creo que se va a tardar Al mínimo Pues mientras hacen la maniobra Y todo eso Alrededor de unas 7 8 horas Se ve que la cola Está enorme Vamos a bajarnos Un ratito A ver que sacamos Pues mi nombre es Miguel Ángel Y me dicen El Chito Ya llevo unos 8 años Este Transitando por aquí Este Pues si es de las zonas Más peligrosas De las carreteras Ya varios compañeros Los han bajado de aquí Y pues les han robado Sus pertenencias Y está muy complicado Andar por estos lados Desde Homozot Ya no bajo Hasta el final Hasta la esperanza Porque como está muy peligroso Entonces hay que estar arriba Ahorita porque hay un accidente Por eso estamos Estoy aquí esperando Desde temprano Pero este Como vamos en convoy Pues ahorita no No hay tanta bronca Pero ya este Solo y la carretera Está normal No pues aquí no Está complicado este Bajarse aquí A estar aquí en la carretera Luego ya nos juntamos Unos 3, 4 Y nos vamos en convoy Para que no nos vayan A bajar Este Una vez Yo tenía un full Y me venían escoltando Y ahí iba más de 100 Y no No me quise Este No me quise parar Y no Pues vámonos Porque aquí Te digo que Está cabrón Por acá De este lado Una forma en la que Es por eso que la carretera El tipo de ecosistema Les ayuda bastante A los criminales Es muy fácil Ocultarse En esta carretera He caminado Y la fila No tiene fin Creo que el comienzo De todo esto Empieza en la caseta Y como fue algo grande Creo que están removiendo Algunos escombros Para que los dos carriles Puedan pasar En fin Ya vamos de regreso Porque si no Nos vamos a perder O puede que se mueva la fila Yo soy El Chore Llevo un rato en la carretera He visto mucho Mucho secuestro Mucho robo aquí Por eso El tramo de Amozó A Cumbres No hay que parar Si hay que irse tendido Y la neta Pues ahorita ya Va a caer la tarde La noche Y por eso ahorita Ya nos urge irnos en caravana Para Para que no salga La rotota en la noche Pero si Ese tramo es muy peligroso Y más si vas solo Pues te tienes que aferrar La carretera Y no pararte nada Pues veníamos Saliendo de la De la caseta de Amozó Y ya un carro Nos venía escoltando Nos venía siguiendo 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 Y se nos atravesó Y pues la mente El carro encima Y hasta nos tiraron Unos balazotes ¿Unos qué? Unos balazotes Para que nos paramos Pero pues no Hay que ir tendos Ok Y ahí tienes las imágenes Pues exacto ¿Ya tienes el camión? No ya no Pues ya lo tuve que cambiar Y no le pasó nada No 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 Gracias a Dios no Pero si De que se subió la rata Se subió la rata Pero para bajarlo No pues Un tramotote Y hasta que llegamos A la otra caseta Entonces ahí se bajó Se tuvo que aventar el güey Bien Hemos corrido con suerte amigos Y ya se pudo mover Todo el tráfico Ya tenemos la carretera Para nosotros solitos Ahora si ya vamos a subir A las cumbres de Maltrata Uy Donde se pone lo chulo Donde empieza el verdadero terror No manches mis flacos Ya la verdad es que me cansé Mis flacos Pero vamos a llegar A las cumbres de Maltrata Me platica Yulay Yo la verdad No tengo el conocimiento Que son unas curvas peligrosas Y que aparte Que pierdes un poquito La visibilidad No porque pues Estás ciego Nada de eso Mis flacos Es porque pues Hay un buen niebla La niebla es espesa En ese tramo Pues vamos a ver que pasa La verdad es que yo estoy Algo nervioso Pero no porque me de miedo Sino por tanto accidente Que hay en ese lugar Y miren flacos No se si se alcancen a ver Hasta donde está la fila Si está un poquito Larga eh Ahorita ya estamos avanzando Estábamos varados totalmente Ahorita ya estamos avanzando De 5 a 10 kilómetros Ahorita que me bajé Y al ir preguntando Entre los camioneros Entre los choferes Dijeron que la mayoría Vienen en convoys Es decir que vienen juntos No se separan Porque pues lo mismo amigos Es riesgoso Al ir viajando Nos damos cuenta Que hay demasiadas Pero demasiadas entradas Es muy fácil Que a los camioneros Que a los coches A los autos convencionales Los puedan sacar En uno de los caminos Que llevan al cerro Que llevan al monte Es por eso Que ahí los esconden Y miren Ahora si ya empieza A verse la neblina Aquí ya empiezan A perderse los camiones Si volteamos de este lado Pareciera que estuviéramos Viendo el cielo No se ve nada Absolutamente nada Si se pierde un poquito La carretera Flacos Bueno No Ahorita no No tanto Porque no está muy espesa Pero si se empieza a dar Como que Como que algo de miedo Pero también Ojo Es muy importante Que todos los carros Estoy viendo Y los trailers Están presos intermitentes Para evitar algún accidente Automovilístico Uno de los comerciantes Nos dijo Que a lo largo De esta carretera Se encuentran Unas personas Que son halcones Es decir Que filtran información Sobre las autoridades Por donde viene la policía Por donde vienen Los transportistas Y esos halcones Están situados En diferentes puntos De la carretera Tú no podrías Dar con ellos Porque son personas Comunes Ahora si ya viene Lo más riesgoso ¿Por qué? Porque ahora vamos De subida Aquí nos vamos a perder Unos kilómetros Por la neblina Los traileros nos dijeron Que aquí En la zona más riesgosa Estamos aquí exactamente En el ojo del huracán Obviamente los camiones Van despacito Y pues es más fácil Atracar De subirse O colgarse O pararlos Y ya Los tumban Y es que Pues si podemos apreciar Aquí fácilmente Se los pueden llevar Hacia allá arriba Allá pueden esconder A los automovilistas A los camiones Es muy fácil Perderse Allá en ese cerro Y pues allá Los desvalejan Ah mira va a abrir Su suporte ¿Viste güey? Va a abrir su puerta Ahorita hicimos algo Que no debemos de hacer Amigos Nos paramos aquí En un paradero Para revisar tu vehículo Para revisar tu coche ¿No? Y fíjense No sé si se alcanzan a ver Toda la neblina Que está aquí Se desaparecen literalmente Los coches amigos Como si fuera Una película De Silent Hill Miren Ya empieza a verse La neblina No sé si alcancen a ver Creo que se nos vamos a enfermar La neblina es muy espesa Aquí ya se empiezan A perder los camiones Chequen Ahorita va a aparecer Mágicamente Un camión Estamos en la carretera Más peligrosa del mundo Acaba de aparecer Un camión Literal Acaba de aparecer Ahora sí Ya empezó A verse Lo tenebroso Amigos Chequen De hecho Flacos Creo que el camión No se vería Si no trajera Sus reflejantes Que es lo que hacen Que un camión Se distinga De lejos Chequen Chequen Mira Es peligrosísimo Amigos Mira Ya se perdió Aguanta Si no no pete despacito No voy a despacito Ya voy a No se ve nada Yo llego a las altas Altas Bajas Altas Bajas Altas Bajas Altas y bajas A la bestia Oh Dios mío No Comandante Váyase más despacito A ver A aviéntese Como si estremeara Mi comandante ¿Qué pasa flacos? Estamos jurando Simulador Truck Gracias por esas 50 estrellas Compa Maya Gracias por esas 50 estrellas Gracias Gracias Mira si no trajera Sus intermitentes O sus reflejantes De verdad Que colisionaríamos Chequen los costados Al lado amigos Es el ojo del huracán Nunca he visto una carretera así Güey Neto Si ha habido niebla Y granizo Güey Pero así Nada es que si me saca de onda Oye Oye mi comandante ¿No quiere un bolillito Para esto? Es que no hay bolillos Acá hay puro camote en Puebla Entonces hay que echarnos un camotito Yummy yummy ¿Qué pasa si me saca de onda? ¿Qué pasa si me saca de onda? ¿Qué pasa si me saca de onda?